Inmigración Colombia estima que cerca de 200.000 venezolanos estarían regresando a territorio colombiano en los próximos meses. Las autoridades en Cúcuta piden ayuda al gobierno nacional para enfrentar varios puntos. Uno, la atención digna de los migrantes venezolanos. Segundo, desempleo, también inseguridad y evitar nuevos contagios. Por cada persona que retorne a Venezuela, todos regresarían a Colombia debido a la reactivación de algunos sectores económicos. Así lo advirtió Migración Colombia. Por esta razón, las autoridades en Cúcuta están en alerta para adoptar medidas frente a la posible llegada de estos migrantes. Desde el punto de vista del COVID es supremamente grave porque entran sin ningún control. Inseguridad, desempleo, generan el mismo efecto que al no tener información, al no tener control, pues obviamente la preocupación es total. Por lo menos estas trochas en Villa del Rosario, por donde antes pasaban las personas ilegalmente, están cerradas por las autoridades. No están pasando ninguno, ni del lado colombiano ni del lado venezolano. Sin embargo, hay otros puntos en Cúcuta que limitan con Venezuela, en donde otras trochas servirían para paso de algunas personas. Será que pasan por comprar alimentos, si están permitidos de pasar, pasan por sus trochas, hacen las compras y después vuelven a salir hacia Venezuela. Pero con moletas no pasan. Las autoridades tienen información de pasos no masivos de venezolanos buscando oportunidades laborales por la reactivación de algunos sectores económicos en Colombia. Muchos de ellos se dirigen hacia las cosechas de café en el eje cafetero, hacia Antioquia, hacia ciertas zonas en Bogotá, hacia el sur del país, a Nariño. También hay otros venezolanos que al no encontrar oportunidades de trabajo se han visto obligados a mendigar. Nos vivimos ahí en la parada y bueno, estamos ahí en un arriendo y como nos ha costado por el proceso de que está todo cerrado y nosotros trabajábamos ahí vendiendo y los policiales no dejan trabajar. Según las autoridades migratorias, en los próximos meses el regreso masivo de venezolanos a Colombia complicaría situaciones como el desempleo, la informalidad y la inseguridad en el área metropolitana de Cúbota. Ni la pandemia ni los soques de queda en los municipios fronterizos venezolanos detienen esta movilización que se está reactivando. Fabiola Niño, corresponsal de Noticias Caracol en el estado Táchira, encontró a algunos migrantes en camino. Estos nuevos caminantes han recorrido más de mil kilómetros para llegar hasta aquí. A pesar de la pandemia, piensan que Colombia sigue siendo una mejor opción que quedarse en Venezuela. En la carretera hacia San Antonio del Táchira encontramos a Yoerlis Morales, de 27 años. Descansa por un rato junto a sus cuatro pequeños y unos amigos. Ya completan cinco días caminando. Los niños son los que más se agotan. Que tienen hambre, que no quieren dormir más en el piso, que quieren llegar rápido. Hemos pasado cosas, hay unos que los insultan, otros que no, otros que sigan adelante, ¿qué vamos a hacer? Aseguran que ya no soportan la situación económica de Venezuela agravada por la pandemia. Nos estamos muriendo, digamos, prácticamente Venezuela. Simplemente vamos para allá prácticamente por la comida. La flexibilización de la cuarentena en Colombia los animó a tomar la decisión de cruzar la frontera, con la esperanza de encontrar un trabajo mejor remunerado. Con sus zapatos ya rasgados, esperan aguantar los 30 kilómetros de caminata que les restan para llegar a la frontera. Ya no tenemos, con los pies escarces, los dedos llenos de ampolla, los talones, todos rotos. La organización de venezolanos caminantes tricolor, con sede en Cúcuta, tiene estas estadísticas. Se está atendiendo aproximadamente a unos 400 venezolanos hoy día. Hace dos semanas eran 280 en promedio. Hace un mes eran aproximadamente 150. La gobernadora del Táchira dijo haber conversado con algunos caminantes. Y en su mayoría todos decían que aquí no hay comida, aquí no hay trabajo. Aquí no tenemos ni siquiera condiciones para darle una comida al día a nuestros hijos. Se espera que para los próximos días la cifra de estos nuevos caminantes aumente, ya que va en relación a cómo va aumentando la crisis humanitaria compleja de Venezuela. En la frontera colombo-venezolana, Fabiola Niño, Noticias Caracol.